¿Qué significa la ecoeficiencia? Para nosotros, ¿qué significa la ecoeficiencia? A ver, ¿qué significará ecoeficiencia? O sea, utilizar los recursos naturales de manera eficiente sin crear problemas en el corazón de basura, en el pedal, supongo. Muy bien, ¿alguien más nos quiere decir ecoeficiencia? El uso responsable de los recursos naturales. Muy bien, ¿por ahí? ¿Alguien? A ver, la alumna de Santiago Álvarez de Mallorca. El cuidado de las plantas. Bien, ¿alguien más? Bien, todo lo que ustedes han dicho es bueno, es bien, es tan importante saber, ser conscientes de qué significa la ecoeficiencia. Egoeficiencia es producir muchas cosas, gastando poco, sin afectar el entorno. Repetimos, a ver, producir mucho, gastando poco, sin afectar el entorno. Y sin afectar el entorno. ¿Está claro que es la ecoeficiencia? Sí. ¿No? Podemos producir muchas cosas, muchas plantas, podemos producir en las fábricas muchas cosas, ¿no? Gastando poco, no mucho, sino ahorrando, sin afectar el entorno. Bueno, eso es ecoeficiencia. Nosotros, a los órganos que nos estábamos pidiendo los materiales para implementar las escuelas, decíamos, ¿por qué comprar madera? ¿Por qué comprar cosas de plástico? Hay que mejor, ¿por qué comprar madres nuevos? Hay que usar los madres, ya usamos. Estamos ahorrando, ¿no? Más y compramos más cosas. En vez de comprar más cosas, compramos nuevas, podemos comprar cosas rehusadas para reutilizarlo y producir más. En esto es un trabajo muy bueno de nuestros técnicos. Dante Abad, que está aquí presente, aquí le puedo pedir un fuerte aplauso. Creo que la escuela ecoeficiente y productiva tiene que tocar estos cinco ejes como estructura fundamental, que es como la sangre que fluye dentro de nuestro organismo. La sangre da vida, ¿sí o no? Sí. Si yo me chanco la mano, se pone morada. ¿Cierto? Si me fractura el brazo, ocurre algo que la sangre no fluye y también se puede poner morada. Si me chanco un dedo, también. ¿No? Entonces, la sangre, dentro de la estructura humana, es la educación. Y la educación es multidireccional. Es importante saber. Va a todas las direcciones. Educación ambiental, productiva, ecológica, loncheras saludables, logros ambientales, la escuela saludable, la escuela en gestión de riesgos, todo lo que habla el ministerio, es importante saber que es como parte de nuestro cuerpo, de nuestro organismo. Si mi mano se chanca, mi cuerpo sufre, ¿sí o no? Entonces, si el área de gestión pedagógica está fallando, el área de gestión institucional tiene que apoyarla. En esta estructura de la estructura de poder ayudarnos entre todos, es porque sentimos nuestra escuela. Si los administrativos están con necesidad de apoyo, los profesores tienen que apoyarlos. Si un personal del servicio higiénico de nuestra escuela se enfermó y no vino, nada me va a decir si yo soy directora o profesora de ir a ver a quién puede hacerlo. Y si no hay nadie, ¿por qué no hacerlo? No me quita ser directora el poder yo, poder apoyar a este personal que no está fallando en la escuela. Pero lo más importante de todo es que esa sangre da vida a todos los lugares. Y la multidireccionalidad apunta a la matemática. ¿A qué más? Matemática, comunicación, ciencia y ambiente, ciudadanía. Todas las áreas. Y no solamente es el profesor de CTA. ¿El profesor de CTA también puede ver matemática? ¡Claro que sí! ¿El profesor de matemática puede trabajar con lenguaje y comunicación? Todos. Entonces, es porque mi... O ven ustedes mi brazo por allá, mi cabeza por allá, mi pie... No, todos estamos unidos. Entonces las áreas se tienen que unir. Y creo que en estos momentos nosotros hemos podido encontrar y descubrir que la escuela tiene que ir así, articulada, a una visión, a una misión. Todos para que la escuela sea linda, sea amable. El apoyo del técnico, Dante Abad, está también con nosotros. Quien va a ayudarles en todas las técnicas para que su bioguerto, de lo que está produciendo, produzca el doble hasta el triple. Todo depende del ánimo de cada uno de ustedes. Nosotros venimos a compartir lo que sabemos, pero también ustedes nos comparten lo que saben. Hemos comenzado con las técnicas del máximo. Nos compartieron dos técnicas de cómo hacían. Nos han compartido las técnicas que tienen de cómo hacen el tratamiento para las plagas. Nos han compartido las técnicas de cómo han usado el estiércico. En educación no hay un profesor, no hay un educando. Todos somos educandos y todos somos educadores. Damos y recibimos. Ese es el principio de educación popular. Más barato es hacer el bioguerto que no hacerlo. O sea, gastamos más no teniendo un bioguerto que teniendo el bioguerto. Y ahí se trabaja como un eje de transversal. Todo, no solamente ciencia y ambiente. Porque la persona que ama la naturaleza desarrolla también la parte humana. Es más feliz. Es más feliz. Y eso es un valor. Ese es un gran valor de transporte. Las áreas verdes, hay estudios de sociólogos, antropólogos, historiadores. Ahora que hay mucha violencia, donde está la verde, donde hay más verde, hay menos violencia. Si queremos que haya menos violencia en institucionales, verde. En nuestras escuelas, verde. En la comunidad, verde. Porque se crea un clima, un clima adecuado, un clima ameno para nosotros. Esto es algo importantísimo. Una sola persona, una sola familia puede cambiar la comunidad y tiene el poder para cambiar el pueblo. Muchas gracias. Por eso que para nosotros, el biobuerto no es una actividad más de la institución educativa. No es un tema específico. Es un eje transversal. Que se trabaja en todas las áreas. En todos los grados. Inicial, primaria, secundaria e incluso en la universidad. Se tiene que seguir trabajando el tema del medio ambiente. A través del medio ambiente también somos más felices. Desarrollamos nuestras capacidades. Sabemos convivir un poco mejor. Aprendemos los métodos de investigación científica. Cuando los niños, por ejemplo, están conversando con sus profesoras. Están picando el cartón, el papel. Están trabajando ahí su psicomotricidad. Los niños de inicial, los niños que no pueden coger bien el lápiz. Ahí están trabajando la psicomotricidad. Los niños, cuando se les dice, tienes que traer los residuos orgánicos de tu casa. Las cáscaras de papa traen al menos el día. Trae la cáscara de papa. Y al día siguiente tráeme la cáscara de papa y tráeme también la cáscarita de la cebolla. Los niños que tienen problemas de memoria van haciendo una cadena y van recortando ahí. Se trabaja también lo que pueden ser problemas de aprendizaje desde el área del bioguardo. Hemos tratado de que los niños interactúen con las plantas y los animales. Contamos con un mini zoológico que tenemos periquitos, loros, tortugas y ahora con los conejos también. Siempre hemos querido trabajar para ayudar al cuidado de la tierra. También hemos realizado el eco-cine. El eco-cine les colocamos películas a los chicos para trabajar con ellos nuevo en los salones sobre el cuidado de la tierra, sobre películas que les hagan ver las prácticas de cómo cuidar el ambiente. El eco-cine tiene un costo. Son cinco botellas descartables que los chicos traen para ingresar al eco-cine. Y también les ponemos películas que están en la cartelera. Este año 2013 hemos iniciado el proyecto en escuelas ecoeficientes. Estando cerca del tren eléctrico, también hemos sido una de las instituciones escondidas para ser apoyadas en todo lo que concierne al medio ambiente. Estos son uno de los talleres que nosotros hemos elegido. Es la crianza de conejos. Aquí vemos en la foto cuando están llegando los conejos que nos están trayendo el consorcio del tren eléctrico. Los chicos están colocándole los nombres. Tienen la fecha de su nacimiento ahí para que ellos puedan llevar un control. Y luego puedan desarrollar actividades de aprendizaje. En relación con problemas, por ejemplo, si ponen la fecha. Si nacieron, los que están acá han nacido el 13 de mayo. Entonces, ¿cuánto tiempo tienen de vivir estos conejos? Es un problema que pueden desarrollar los niños en el aula. Acá también tienen los hombres. Se les pone nombre para mantener el cuidado de los conejos. Y también se les da la comida de acuerdo al peso. Los niños pueden interactuar con ellos. Pueden también trabajar diferentes actividades, como decía en la anterior. Pueden hacer redacción, por ejemplo, observando lo que ven en un circuito que hemos determinado un laboratorio ecológico. Donde van a estar los conejos, donde hay el vio muerto y donde están las eco bolsas. Porque todo es un ciclo. Nuestros conejos van a recibir la comida del corraje. Luego, ahí están los excrementos del conejo. Y luego, con ese excremento, podemos elaborar las eco bolsas. Ahí están, por ejemplo, los residuos orgánicos para elaborar las eco bolsas. Y nuevamente empieza el ciclo. El estiércol del conejo se vuelve a utilizar en las eco bolsas. Y las eco bolsas se vuelven a utilizar en la tierra. La tierra es para sembrar. Y otra vez está el ciclo que puede ellos. Hacer las cosas ordinarias, extraordinariamente bien hechas. Es lo que nos dice el padre Doroteo del Instituto Secular Cruzada Evangélica, que es el carisma de nuestra institución. Hacer todas las cosas simples, sencillas, de manera muy importante. Hacer las cosas ordinarias, extraordinariamente bien hechas. Y acá, todos los que están acá, estamos comprometidos para el cuidado del ambiente. Y todos estamos interesados de aprender unos de otros para ir mejorando en conjunto, para poder salvar a nuestra tierra. En equipo sí podemos. O sea, todos somos un equipo que tenemos que luchar por salvar nuestro planeta. Mucho gusto. Tienen la oportunidad de visitar a Francia Bonifati, la directora de la restauración. Van a salir respirando esa energía positiva, la energía emprendedora. Y por ahí estaba la solución. Llevo a mi escuela y digo, porque yo solo no he podido. Me gustan las tantas, me gustan todos, pero solo por ahí no podía hacer nada. Llevo a la escuela y, bueno, me doy cuenta que yo solo no puedo. Para eso es una comunidad educativa. Tienen que sensibilizarse a los profesores, los alumnos, los padres de familia, la comunidad. Aparecen todos los aliados. Y eso lo aprende a Francia. ¿Cómo Francia han hecho muchas cosas lindas? Y con niños iniciadas. Y ellos contaron su experiencia. Todas estas cosas tenemos con gente optimista, gente que le gusta, gente que apuesta por tu escuela. Y aparecen los voluntariados. Y hacer que nos guste. Lo que hacemos, ya lo mencionó Gloria, que lo que hace uno debe satisfacer de aquí. No se sentiste bien con lo que haces, ¿no? Algunos dicen, no, pero esta escuela no es mía, pero el mayor tiempo de su vida lo pasas en la escuela. Ese es tu ambiente, ¿no? Y hay que respirar aire. El caso nuestro es, como les decía, mi escuela es un suelo que no es tierra de cultivo. No es un suelo atenoso, lleno de piedras. Hasta el más puerto relleno de desmonte. Pero ahí, ahí hemos empezado a trabajar esta área de huevo. Y hoy, con el asesoramiento de los técnicos, con todo el apoyo, ahora sí ya uno se siente fortalecido. Como mencionó también Gloria, hay deficiencia. Nosotros pensamos comprar la tierra de chacra que venga por donde está. Y hemos llegado a comprar en las oportunidades. Entonces, pues, es un trabajo donde uno gasta más, gasta mucho, mucho esfuerzo, pero los resultados son lentos, ¿no? Y ahora no, dice, no, el proyecto apunta a gastar menos y producir más. Y en eso estamos, acá con los chicos, con las niñas, cómo mejorar nuestros suelos, ¿no? Y una de las experiencias va a ser eso, que lo vamos a contar hoy día. Cómo estamos mejorando nuestros suelos. Como nuestra tierra es arena, a veces pegábamos, iba el agua, se gastaba, y como es arena, se filtra, se filtra, se filtra, se filtra. Y nosotros tantas constantes necesitan estar pegando, ¿no? Y entonces, con la técnica que nos han enseñado acá nuestros amigos, de cómo mejorar el suelo, hemos empezado ya a trabajar los suelos. Haciendo excavaciones en cada lugar, estamos haciendo excavaciones de un metro veinte de ancho por seis de largo, ¿no? A una profundidad más o menos de veinte a treinta centímetros de profundidad. ¿Qué hacemos ahí? Lo habéis hecho en los huequitos, vamos, echamos un poco de agua antes de entrar a la materia orgánica. Bueno, la materia orgánica son todos los residuos que en casa se desperdicen. Las cáscaras de las frutas, de las verduras, ¿no? Todo lo que sirve para el jabón, ese es el grupo de los temas importantes que hay que trasladar la idea que se puede hacer en la casa, no cuesta mucho. Lo hacemos con los chicos, con los papás, ya saben, envían también los desechos orgánicos, y estamos mejorando el suelo, ¿no? Esto es una institución educativa, Tomás Alva Edison. Si leemos acá unas cifras, dice que cada peruano diariamente produce más de un kilogramo de basura al día, uno. Imagínense una casa que somos cinco o seis. Se genera alrededor de veintidós millones cuatrocientos setenta y cinco mil toneladas de basura en todo el país. Lima produce ocho mil novecientos treinta y ocho punto cincuenta y siete toneladas de basura al día. Y tenemos, pues, nuestro querido distrito, que es el que genera más residuos sólidos, con novecientos setenta toneladas por día. Imagínense el gasto en el que inciden nuestras instituciones públicas como esta municipalidad para realizar el recojo de estos residuos. Tomás Alva tiene que realizar un bioguerto escolar, y en ello estamos encaminados y comprometidos toda la comunidad educativa. El bioguerto escolar es denominado Sembrando Aprendizajes, porque la intención del bioguerto no solamente es sembrar una semilla y cultivar una planta, sino desencadenar en riquísimos y variados aprendizajes en los estudiantes, básicamente, y por qué no decirlo en toda la comunidad educativa. ¿Cuál es el objetivo, no? Promover en los estudiantes el desarrollo de capacidades de conservación del medio ambiente, implementando para ello el bioguerto escolar. ¿Pero qué es un bioguerto, no? En el bioguerto, ¿qué involucra? La siembra, manejo y conducción de cultivos de hortalizas, pero principalmente para ello que necesitamos, la materia orgánica. ¿Por qué es importante el bioguerto, no? Porque nuestros niños y niñas adquieren una mejor alimentación a través del consumo de hortalizas, cuyos productos tienen un alto valor nutritivo en vitaminas y minerales. Porque lo que nosotros tenemos proyectado sembrar en nuestro bioguerto, mayormente son las hortalizas. ¿Qué características debe tener nuestro bioguerto, no? Un área pequeña dividida en parcelas. También nos conlleva, pues, a realizar un reciclaje de la materia orgánica. También la protección y fertilización natural del suelo. Y por qué no decirlo, pues acá viene la esencia del bioguerto, ¿no? Que es un laboratorio de aprendizaje pendiente a la formación integral de los estudiantes. Combatir las plagas que se presenten en las plantas, pero mediante técnicas naturales. No emplear los elementos vivos. Y el educativo, ¿no? El bioguerto como sistema integrador de aprendizajes vivenciales. ¿Cómo estamos justificando este proyecto, no? Lo principal, mejorar los aprendizajes con la realización de las clases vivenciales. También mejorar la calidad de vida, por qué no, pues decirlo, de los estudiantes. Incentivando el consumo de alimentos nutritivos como las hortalizas. También proponemos mejorar la imagen institucional en cuanto al uso adecuado de los espacios libres. Y promover la conservación del medio ambiente. La primera estrella se la ganaron por mérito propio a nivel de su género, ¿verdad? Porque hicieron ahí un trabajo de hormiga, un trabajo de hormiguita, ¿no? Y después vinieron acá a la DREL y se llevaron la segunda estrella, ¿no? Y ellos tienen que tener la tercera estrella si son campeones nacionales. ¿Ven? Qué bonito, ¿no? La primera, la segunda estrella, ya están aseguradas. Estas instituciones educativas. Ahí están, mira. Claro, ahí te lo vas a hacer. UGEL 5. Yo que educativa Antonio Moreno de Cáceres, ubicado en el distrito de San Juan de Lurigancho. Y es, en dos manos, hábitos, sino fortalecer un trabajo institucional. Gracias, directora. Sabemos que en su historia, se le dio el gusto de conocer a la directora el año 2000. Se ven coronados este trabajo. Felicitaciones al equipo de trabajo de parte de la directora. ¿Su nombre de directora? Blanca y Ataco Salvador. Quiero agradecer a la DREL, a la UGEL 5, al consorcio del tren eléctrico, y también a una escuela amiga, ¿no? De nuestra amiga Gloria, quien nos ha apoyado a poder desarrollar nuestro gran proyecto que iniciamos en el mes de marzo. Gracias a ello, nosotros, en el proyecto IJUJÓ, ¿no? Hemos logrado reforzar, unirnos más la comunidad educativa y lograr aprendizajes en nuestros estudiantes. Esta es la alegría del día de hoy, de tener este reconocimiento. Creo que hemos avanzado bastante durante este año y doy gracias a Dios y a todas las personas que nos han ayudado. ¿La ubicación del colegio? El colegio queda en la urbanización Mariscal Cáceres, en la avenida central Manzana N, lote 6. Hemos tenido un taller de capacitación sobre la elaboración de compostaje y a los padres les ha encantado. Algunos padres, inclusive, han dicho que van a abrir su taller de compostaje porque les ha encantado. Y en institución educativa estamos elaborando, pues, tenemos un espacio donde los alumnos de primer grado, hasta quinto de secundaria, cada alumno tiene su eco bolsa. Los padres colaboran, contribuyen, están muy contentos con este proceso de reciclaje porque reduce los gastos de servicio público, ¿no? De limpieza, contribuye a la conservación emeriente, como también, viendo desde el punto de vista pedagógico, los niños desarrollan ciertas habilidades y destrezas. Por ejemplo, al picar, porque hay que picar los residuos orgánicos frescos, los niños están desarrollando lo que es la coordinación, la concentración y como también el aprestamiento psicomotor fino, como también el proceso digestivo al utilizar, al hablar sobre el escierto de los animales. Aquí está nuestra mini eco bolsa. Acá está, mire, una mini eco bolsa que... Y también la bolsita que hemos hecho que también los niños lo pueden hacer en casa. ¡Ah, qué maravilla! Para que puedan subir abono. Sí se puede hacer nuestra eco bolsa, háganlo. No se olviden. Elvira con las profesoras. Que hemos disertado sobre nuestra eco bolsa, que es muy ecológica. Les ha encantado a los padres de familia y a los concurrentes porque hemos interactuado y hemos hecho que ellos mismos preparen su eco bolsa como una mini, mini, mini eco bolsa. Y acá está la de verdad. Ahora, Elvira ha estado a cargo del centro educativo. Vamos a preguntar a las profesoras, imparcialmente y objetivamente, ¿qué tal ha desarrollado los talleres? Sí, muy bien, muy interesante y hemos aprendido con ella muchísimas cosas. Sobre todo intelegible, ¿no? Los niños todos le han entendido muy bien, los padres de familia... Y realmente nosotros como docentes estamos contentos. O sea, los profesores la han aprobado. Sí, un 20, un 20. Y los padres de familia se han organizado solos y vemos cómo se están pasando los ladrillos de uno en uno en un trabajo de colaboración. Lo máximo. ¿De quién fue la idea? Ya. Ah, son unos trompes aquí allá. Estamos en la época de los cintas cadenas, la pista, ¿no? Esta cadena viene desde por acá, vamos a pasar sin interrumpir. ¿Viene desde por acá? Desde Canto Grande viene de cadenas. ¿Esta cadena? ¿Está estable? Aquí está en... Sí, la cadena es humana. La cadena es humana. Claro, los mismos padres de familia son. No hay nada que hacer. Estas son las pruebas de cemento que se están poniendo como sardinal peraltado. Y realmente se está avanzando bastante rápido por el trabajo y colaboración que hay en el centro educativo. Ahora, ¿qué tal la experiencia de cosechar con los alumnos los rabanitos? La experiencia con ellos, sobre todo, que son ellos que están experimentando por primera vez cosechar sus propias hortalizas en su bioguerto. Entonces, para ellos es una experiencia muy agradable. Entonces, ahorita vamos a preparar la ensalada para que ellos mismos sepan que beneficios tienen los rabanitos para su salud. Están llegando los niños de inicial a visitar la granjita de los conejos para alimentarlos. Buenas tardes, buenas tardes. Adelante, señorita. Adelante, adelante. Buenas tardes. Buenas tardes. Este que está abajo se llama Eddy. Muy bien. ¿Le gustaría darle de comer a los conejitos? Sí. Van a coger de uno en uno. ¿Cuánto es esto? Uno. Uno. Van a coger de uno en uno un hito y le van a dar de comer a los conejitos. Ahí está. A ver, vamos a ver. Eso. Chicos, ¿y qué color será lo que le estamos dando de comer? ¿Qué color? ¿Qué color es? Verde. ¿Y el conejo de qué color es? Blanco. Miren sus ojos de los conejitos. ¿Qué color será su conejito? Rojo. Rojo, chicos. Ustedes sí saben los colores, ¿ah? Muy bien. A ver, vamos a ver. Un malito. Ay, qué bonito. A ver, que está bien muy atrelo, bonito. Un malito. Miren. Miren, ¿de qué color es el conejito? Matías, Matías, Matías. Matías, Matías, Matías. Tiene que estar aquí se relaciona con ustedes. El conejito. Ah, se te da mucho apoyo porque es así. No se hace. Unito, hermanito. Uno, uno, no más. Uno para uno. No, no, no. Acá. Ahí está. Ahí, profesor. Este conejo de acá se llama Angelina. 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 Ella es Angelina. Angelina es una balerina. Ya. El de allá se llama Jorge. Voy a presentar a Jorge. Porquita, porquita. Miren, este se llama Jorge. ¿Cómo se llama? Suave. A ver, escúchenme. Vamos a ver. Ustedes, ¿qué pensarán? ¿Qué piensan? A ver, ¿cómo será Jorge? ¿Su pelaje será suave o áspero? A ver, tóquenlo para que a ver. ¿Cómo será? Suave. A ver, tóquenlo. Hola, suave. ¿Cómo es? Suave, duro, áspero. 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 A ver, tócalo. A ver, ¿qué piensan? Ahorita vamos a ir por allá. Suave. ¿Cómo será? Suave, ¿no? Suave. Suave. A ver, esa por aquí. A ver, acá. Bonito, tóquenlo a Jorge. A ver. Suave. Suave, ¿no es cierto? Suavecito como el algodón. Miren lo de a Jorge. ¿Y de qué color será Jorge? Blanco. ¿Pero es todo blanquito o tiene otro color? Otro color. A ver, ¿y qué color será su orejita? Un marrón suavecito, ¿no? Puede ser un marrón, un color canelita. ¿Cuántas orejas tiene Jorge? No. ¿Cuántos ojos? ¿Y de qué color son sus ojos de Jorge? No. No. No, no, no. No, 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 no. ¿Cuántas narices tiene Jorge? No. No, no, no. A ver, acá. Ya está, ya está. ¿Y su patita? A ver, ¿cuántas orejas tendrá Jorge? A ver, contemos. A ver, cuenten, a ver. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Cuántas patitas tiene Jorge? Cuatro. Y Jorquitos se porta bien. Un aplauso para Jorquitos. Muy bien. Muy bien. ¿Y el conejo qué es? ¿Animal doméstico o animal? No. Ay, pero le pregunten. ¿Doméstico o animal feroz? ¿Doméstico? ¿Doméstico? ¿Es animal doméstico o animal feroz? Que pega así. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Doméstico? Doméstico. Ya sabéis. Pero una cosa que al conejo no le deben gustar. El conejo es muy asustadizo. Se asusta rápido. Ahí está. Muy bien. Ya la entendieron, ¿no? Muy bien. Muy bien. Despídate de Jorge. Ya he venido a visitar niños de inicial. De un inicial que es de la comunidad. ¿Nos pueden narrar un poquito la experiencia de la visita? La primera visita a esta granjita que ustedes están estableciendo. Buenas tardes. El día de hoy hemos recibido con mucha alegría al 36, al inicial 036, que está acá a nuestro costado. Ellos han trabajado, están trabajando la clase de los animalitos. Y han visitado nuestro colegio, han pedido permiso a la directora y muy gustosamente les hemos brindado un espacio de aprendizaje. Ellos han venido el día de hoy, han interactuado con todos los animales y en especial con este laboratorio ambiental donde criamos conejitos. Ellos, como usted se ha podido apreciar, ellos han venido, les han dado de comer a los animalitos, les han conocido por su nombre. Y sobre todo han podido interactuar con ellos, aprender un poquito más de ellos, sobre sus características, aprender colores, cantidad de ojos. Y de muchos aspectos más ha sido muy enriquecedor para ellos una experiencia nueva. El de compartir con estos animalitos y sobre todo el que los puedan tocar, manipular y puedan criarlos en casa. Y tener así un animalito doméstico. Y sobre todo un aprendizaje muy feliz, donde ellos han podido compartir experiencias muy bonitas. Gracias, profesor Ulises. Aquí tienen una primera capa, otra caja va encima hasta que la semilla germine. Aquí tienen una tercera caja. Aquí ya tienen el cultivo que han desarrollado en estas cajas negras. Y tenemos el desarrollo más en parejo. Y esto lo están desarrollando los chicos con la profesora. ¿Nombre profesora? Nancy. ¿De qué colegio? Antoya Moreno de Cáceres. ¿Con qué grado trabaja usted? De otro grado. Inclusive estoy trabajando también en el aula, haciendo camitas así en cajones de fruta. ¿En cajones de fruta? Este es del aula. ¿Frutito? Sí. Y el aula lo tenemos germinado. ¿Qué es el motivo por el cual usted está replicando la técnica de forraje verde organopónico con sus niños? Es para que los niños, primero, para que conozcan cómo, por decir, se puede de repente hacer germinar una planta para que conozcan de repente la forma de cómo alimentar un animalito con bajo costo. Porque alguien en la casa, ellos la mayoría tiene sus animalitos que cría, pero haciendo las cuentas lleva muy caro. Entonces la forma más barata para que ellos enseñen a hacer su mamita, un pupito, es haciendo germinar así semilla. No solamente de cebada, también puede ser maíz o trigo. Y los niños se encuentran alimentando los jovecitos. Ellos están teniendo contacto. Aquí ya cosecharon su forraje y se encuentran alimentando los cuyes. Aquí hay más cuyesitos. Mira, alguien se puso ahí. ¿Qué es quien no me gusta? ¿Sí? ¿Qué te parecen los cuyesitos? Bien. ¿Y te gusta alimentarlos? Sí. A ver, Carlitos, ¿qué estamos haciendo? Estamos sembrando el forraje. A ver. Los niños se encuentran sembrando su cultivo organopónico para alimentar a los cuyes. Y aquí ya en las bandejitas los niños han hecho su siembra. Tienen que montar el forraje. Gracias por ver el video.